La promesa de una vida libre de violencia para todas las mujeres parece ser un sueño distante. Las instituciones encargadas de proteger los derechos se tambalean. La impunidad reina y el machismo es tolerado. Cada día más mujeres sufren en silencio, enfrentando distintas formas de violencia, desde abusos físicos hasta desapariciones y feminicidios. En medio de esta realidad, nuestra organización dedicada a la defensa de los derechos humanos alza su voz en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Manifestamos nuestra preocupación por los retrocesos legislativos, la falta de atención a víctimas de violencia de género y la necesidad urgente de cambios profundos en la sociedad. Las cifras son alarmantes. Miles de mujeres y niñas siguen denunciando violencia, algunas de ellas víctimas de violencia sexual obligadas a llevar adelante embarazos forzosos. La discriminación y los crímenes de odio contra trabajadoras sexuales y mujeres transgénero son una dura realidad a la que necesitamos poner atención inmediata y un cambio. Frente a este panorama, las demandas de atención urgentes se alzan con fuerza. Es imperativo reestructurar programas para brindar ayuda efectiva a víctimas de violencia de género, implementar estudios especializados en la materia desde una perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad, mejorar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar una educación que prevenga la violencia de género con enfoque antirracista. Es hora de proteger a quienes defienden los derechos humanos y luchan por la igualdad de género, exigiendo al Estado que cumpla con su obligación de erradicar la violencia contra las mujeres. No más retrocesos, no más excusas. Porque en este país y en cualquier país, la violencia contra las mujeres no puede ser tolerada. Es tiempo de actuar, de unir fuerzas y elevar nuestras voces. El futuro merece estar libre de violencias donde todas las personas, sin importar su género, origen étnico, orientación sexual y lugar de procedencia, puedan vivir sin miedo. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pongámosle fin a esto.